Nado distinguió y homenajeó a varios deportistas como ciudadanos meritorios del Estado Plurinacional de Bolivia. El cruceño Rudolf Kinenborg se sorprendió por este reconocimiento. La verdad no me lo esperaba, pero contento porque es un órgano más del Estado que reconoce el trabajo. Los raquetbolistas Carlos y Ronald Keller, Carola Loma, María José Vargas, al igual que el biciclosista Raúl Ruiz, también fueron homenajeados. Y bueno, pues agradecido a mi país por el reconocimiento del día de hoy y bueno, esperando que esto pueda abrir esperanzas de nuevas personas que vienen detrás mío para poder representar de la mejor manera. Representando al fútbol, Eduardo Villegas y Leonel Reyes estuvieron dentro del grupo de deportistas destacados. He sido gratamente sorprendido con esta distinción y estoy muy agradecido con toda la gente responsable de esto. Agradecido con Dios porque a veces el trabajo que uno hace no es valorado.